Vamos ahora a continuar repasando cómo fue el año y qué se viene en 2020 para las grandes compañías tecnológicas. Habíamos arrancado hace algunas semanas con Huawei y hoy vamos a charlar sobre Apple. Cómo le fue en este 2019, qué planes tiene para el año que viene y aunque no me acompañe en el estudio, lo vamos a charlar con Gustavo Galino. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día Gastón, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, por suerte. Hoy, última columna del año, después vienen dos miércoles que son feriados. Sí, justo acá en los miércoles feriados, pero vamos a ver si hacemos alguna cosa especial, no sé, vamos a conversarlo con Romina y con la producción, a ver cómo hacemos para seguir conversando un poquito de tecnología en esos últimos días del año. Bien, buenísimo. Bueno, podemos arrancar, recordando que Apple arrancó el 2019 con algunas dudas, ¿no? Pero después se fue recuperando. Sí, fue un año muy particular para esta empresa que venía registrando muy buenos resultados a todo nivel, no solamente a nivel de venta, sino también a nivel de cómo sus productos se iban posicionando a lo largo de los últimos años, desde la década podemos decir que es una empresa que había afianzado un lugar, un rol muy importante. Es verdad que si uno después va y busca los rankings, arrancamos con Huawei, que sería el número 3, Apple sería el número 2, por ahí Samsung sería el número 1. Esto depende también cómo lo midamos, pero bueno, en general lo podemos decir como en números globales o en datos globales cruzados sería ese el ranking actual. Y puntualmente con Apple, en el comienzo de este año y sobre todo en el final del año pasado, de 2018, se dio una situación que no es habitual, que es la de una caída importante en las ventas. En el último trimestre del año pasado, en 2018, las ventas habían caído en un 15% y esto llamó mucho la atención. Además también generó una caída de las acciones que llegaron a un punto más bajo de ese año en 142 dólares y el 3 de enero abrieron el año en ese número muy bajo y bueno, hoy por hoy la acción ya subió y se recuperó, fortaleciéndose en el entorno de los 270 dólares. ¿Cómo podemos explicar este momento de caída o de cierta incertidumbre y después recuperación? Bueno, en el año Apple apostó por varias estrategias entre las cuales está la fortaleza de su ecosistema. Esto quiere decir, bueno, toda la línea de wearables, que son relojes, que son pulseras y demás dispositivos que se usan en conexión con el teléfono, ahí mantiene un liderazgo importante y lanzó varias renovaciones y varias novedades en lo que viene acompañando a lo que viene siendo y por ahora parece ser la fortaleza mayor o por lo menos lo que viene a ser el liderazgo todos los años, que son los teléfonos, los iPhones, que son los que lideran de alguna manera este proceso y van adelante en la línea de batalla por el liderazgo en el mercado de los teléfonos. Sí, te sumo una más, que se metieron en el mundo de la televisión, de los servicios de streaming. Lanzaron una serie que se llama, si mal no recuerdo, The Morning Show con Jennifer Aniston, nada más, nada menos que, si no me equivoco, es su regreso a la televisión desde Friends. Así que apostaron fuerte, también a Ritz-Weeders, con varias personalidades del cine y no estoy seguro de si se pueda acceder legalmente a ese servicio de streaming ya desde acá, desde Uruguay. Pero fue una apuesta que hicieron internacional. No todavía, no todavía. De hecho, cuando fue lanzado, que está muy bueno lo que puntualizaba Gastón, cuando fue lanzado este sistema, estaba en una cantidad de países. Uruguay, por el momento, no está incluido en esa lista, lo cual también genera un poco de decepción por acá. Pero bueno, con Apple ha pasado, históricamente, que Uruguay es un país que queda un poquito relegado en cuestiones de acceso a las plataformas y a los servicios de forma directa. Incluso, muchos usuarios que usan el sistema de Apple TV se han quejado de que pueden usar muy poco de lo que está disponible. Bueno, eso es una discusión que quizás queda como para conversarlo en otro momento. Sí, 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 claro. Lo que sí está bueno y es interesante que vos puntualizabas Gastón es que ese ecosistema y esos servicios que se van sumando ayudaron a revertir ese mal momento. Pero, como decía, el iPhone 11 seguramente, y vos Gastón que sos usuario de Apple, los vas a poder también comentar sus impresiones. El 11 no lo tuve en mis manos todavía. Pero fue un teléfono que tuvo muchos adeptos, pero también muchas críticas, ¿no? Incluso burlas por su diseño. Sí, la verdad que cuando salió con un diseño nuevo, que es disruptivo, porque pone las cámaras en un lateral del teléfono, en un borde superior, con un diseño bastante llamativo. Siempre Apple se caracterizó por tener diseños muy finos y unas terminaciones que lo hacían muy atractivo visualmente, no solamente por el buen teléfono que podía ser. Y en este caso es un diseño bastante robusto, bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados. No sé si estás de acuerdo en eso, Gastón. Sí, que son tres cámaras, ¿no? Sí, tres hasta cuatro en algunos casos. Claro. Porque, bueno, como sabrán, hay distintas gamas del mismo modelo, de la misma línea, digamos, del año. Y, bueno, la verdad que sí, muchas burlas por el diseño, muchos memes, muchas personas que se sintieron un poco impactadas por este cambio. Sí, incluso se habló, me acuerdo, de tripofobia, que es algo que yo, un término que yo desconocía, que es cuando te molesta o incluso te da miedo, cuando son varias formas geométricas juntas, como puede ser un panal de abejas. Decía que había gente que miraba las tres cámaras o cuatro cámaras, que son tres, cuatro círculos pegados, y le generaba eso. Y desde entonces me empezó a pasar a mí también. No con los celulares, pero descubrí que eso es algo contagioso, se ve la tripofobia. Un dato de color nomás. No, de color y en realidad bastante relevante, porque son efectos negativos que para una empresa tan importante son detalles que no son detalles, ¿no? Porque pueden impactar en sus usuarios y eso tiene toda una connotación muy importante. Así que habrá que ver qué pasa, porque muchas otras empresas han seguido esa línea del cuadrado con las cámaras integradas y, bueno, como decías vos, que genera este tipo de dificultades. Pero bueno, por un lado, eso es verdad que Apple no perdió su capacidad de enamorar a los usuarios. Eso, si lo vemos con respecto a lo que son las ventas, ¿no? O sea, no solamente se recuperó la empresa en los siguientes trimestres, sino que la verdad que le ha ido bastante bien al iPhone 11 y eso generó mucho optimismo también a los inversores que ven que la empresa también, hay que mencionar, como lo mencionamos con el caso de Huawei, que esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China es parte de todo este combo de lo que estamos hablando y que también genera ciertas dudas. Bueno, en el caso de Apple, aparentemente, los buenos resultados en ventas y en la aceptación, más allá de esto, esto que estamos hablando de algunas críticas y algunas burlas, hacen que la empresa siga firme. Y, bueno, obviamente, después de un año donde hubo un mal comienzo pero una recuperación, ya se está pensando lo que va a pasar en 2020 porque esto es una cosa que no termina nunca, ¿no? Todos los años hay una nueva estrategia de cada empresa para posicionar sus productos y para posicionar su, sobre todo, su tendencia, ¿no? Esa cosa de que los demás sigan el camino que, bueno, que cada empresa marca. En 2020 pueden llegar hasta cuatro teléfonos de Apple. Sí, que eso es una novedad también. Es verdad, si ustedes recuerdan, históricamente las empresas sacaban uno y hasta dos teléfonos por año. Desde hace dos o tres años las principales empresas están sacando de gama alta por lo menos tres, de gamas medias se sacan seis, siete, ocho, una cantidad que uno ya va perdiendo un poco la perspectiva. Pero, claro, eso va generando también una respuesta a distintos mercados, a distintos usuarios. Tiene una lógica total por algo lo hacen. Y en el caso de Apple sorprende que sean cuatro. Nunca habían llegado a esta cantidad de teléfonos, por lo menos de forma simultánea. Hará que ver después si eso lo distribuyen a lo largo del año y hace que no sea un lanzamiento de cuatro, sino distintos lanzamientos. Pero, bueno, por lo menos va a haber uno de 4.5 pulgadas, que es el típico modelo pequeño para usuarios que no les gustan las pantallas grandes. ¿Cómo era el iPhone 4? Más o menos. El iPhone 4 para adelante. Ponele los iPhone 5, 5S, en ese tipo de pantallas. Después dos de 6.1 pulgadas, que son más parecidos a la línea de iPhone 6 y iPhone 6S. Quizás, no me acuerdo si con el 7 ya habían pasado, a más grande. Y después el gran teléfono, el típico teléfono que ya es casi un phablet, que es el de 6.7 pulgadas. Y esto se espera, bueno, para la segunda mitad del año que viene. Siempre apuesta al segundo semestre, por si lo de alguna manera, para poder salir fuerte con sus lanzamientos. Y además toda la expectativa que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, si las pantallas van a pasar a ser OLED, esta tecnología que se le reclama mucho a Apple, que no la está integrando en sus pantallas, y la conectividad 5G. También hablábamos en la columna pasada de Huawei cómo ellos estaban avanzando muchísimo en no solamente tener muchas patentes y muchos contratos ya para utilizar esta red 5G, sino que estaban teniendo ya teléfonos disponibles con esa red, que todavía les falta, que todavía no está para todos nosotros, pero que en los próximos años es esperar que empiece a funcionar. Con lo cual también ahí hay mucha expectativa de que va a resolver Apple porque se estaba quedando un poquito atrás en ese sentido. En las últimas horas también aparecieron rumores de un nuevo modelo, que sería el sucesor del iPhone SE para el año que viene también. ¿De qué se trata esto, Gustavo? Bueno, eso también está bueno comentarlo porque puede ser parte de esta estrategia de generar un iPhone que ya existe, que es el SE. Es un iPhone que tiene lo mejor de los modelos anteriores, o sea, digamos, van dos o tres años para atrás y buscan lo mejor que habían hecho en esos años y lo ponen adentro de un teléfono que es más económico y que seguramente le da una buena solución a un montón de gente de un sector de posibles compradores que no van a comprarse el iPhone 11, quizás tampoco el iPhone anterior. Entonces, para los que vienen un poquito atrás, este es un modelo que tuvo cierto éxito también para mercados como el nuestro, ¿no? Este modelo quizás en Estados Unidos no se vende tanto porque tienen otro ritmo de venta, pero sí para mercados un poquito más pequeños es interesante. Y bueno, sería, esto son rumores, está confirmado, le pondrían el número 9, que es interesante porque en realidad iPhone se saltó este número, saltó directo del 8 al 10. Nunca usó el 9 como número. Y bueno, parecería que hay una intención de volver a hacer como una especie de reversa pequeña y usar este iPhone 9 que, bueno, que sería, bueno, como le decía, un teléfono con mucha potencia, con muchas de las buenas cosas que tienen los modelos 8 y el 10 en su versión más económica, con una pantalla LCD de 4.7 pulgadas y bueno, vendría en distintos colores con un precio más accesible en el entorno de los 400 dólares. Está bueno contarles, para los que no están tan metidos en el tema de parejas y demás, que los iPhones generalmente suelen ser bastante más caros. En los Unidos se rentan los mil dólares, acá en Uruguay muchas veces van hasta el doble, de acuerdo a cuál sea el tipo de compra y cómo se llegue a adquirir el teléfono. Así que, vamos a ver, puede ser un teléfono, una línea o un modelo que en Uruguay se venda muy bien. Bien, y después tenemos ahora en enero la feria CES 2020, que es un encuentro tecnológico muy importante. ¿Y Apple va a estar presente? Sí, esta es otra de las novedades interesantes, que por eso también, ya mirando hacia el 2020, estaba bueno comentarles, que tiene que ver con esta feria, como bien vos decías, Gastón, que es la feria probablemente más importante, que se hace en Las Vegas para abrir el año. Ahí van todas las empresas, de todos los rubros. Acá estamos hablando de empresas de telefonía y muchas que también hacen otras cosas, pero en realidad todas las grandes y medianas tecnológicas van y presentan algo. Laptops, cascos de realidad virtual, televisores, teléfonos, lo que se les ocurra. Es impresionante toda la cantidad de cosas que se van contando. La feria además tiene toda una cuestión de networking y de reuniones de carácter empresarial y comercial muy importante. Apple tiene desde 1992 una presencia informal, o sea, van ejecutivos y se reúnen, pero no presentan oficialmente o formalmente, ni con un stand ni con ningún tipo de presencia, nada. Y sin embargo, este año también se espera un cambio en ese sentido y aparece Apple con una presentación de productos dentro de la feria, dentro del evento, lo cual también va generando mucha expectativa. Estos días estuve leyendo mucho y mirando mucho, sobre todo los medios que siguen muy de cerca, la feria y Apple y las demás marcas. Y bueno, estaban bastante expectantes de, bueno, este retorno de Apple oficialmente a la feria del CES, que bueno, como bien decíamos, va a ser en los primeros días de enero de 2020. Hace casi 30 años que no van, ¿no? Sí, es un montón. O sea, el 92 fue la última vez que se vio de forma oficial a la empresa presentando algo. La verdad que también es un cambio y probablemente esto nos hace pensar en que, bueno, Apple está cambiando algunas aristas de su estrategia o algunos elementos de su estrategia, tomando en cuenta lo que decíamos, ¿no? Que el año comenzó muy duro. Seguramente no deben querer que el 2020 comience mal, sino que buscarán reforzar. Y la presencia en el CES es algo que también muchos seguidores y muchas empresas les estaban reclamando. Y bueno, Apple parece haber escuchado este reclamo y por eso va a tener una presencia. ¿Qué vamos a estar siguiendo seguramente? A ver qué es lo que pasa y qué novedades nos van a traer. Gustavo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos en contacto a ver si podemos hacer alguna salida especial, que no es un miércoles, ¿no? Porque el miércoles se complica, pero para tener alguna columna más antes de fin de año. Seguramente algún balance tendremos y, bueno, estaríamos comentando si surge alguna novedad o algo imprescindible lo van a tener seguro con nosotros. Así que te mando un abrazo, Gastón, y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.